qué onda mis camaradas vamos a ver si esta vez lo que les voy a mostrar es pues que tengo este anger pues básicamente son los robots que pues ya casi no nadie usa ya casi nadie usa un fur y ya casi nadie usa el mercury bueno algunos de otros ya nadie usa un espectro ya nadie usa lo que es el lío pero no estoy hablando de en general el ares estoy hablando de en liga campeón y como yo estoy en un clan que casi casi le anda pegando al lo que es el rango ese entonces este pues ya mero falta mucho no pero pues tratamos cercano bueno qué es lo que tiene que ver esto que podemos competir con un anger de larga corta distancia en mapas que pues obviamente estén de larga distancia corta distancia vamos a ver no sé la verdad entonces voy a usar el modo que pienso que pueda yo tener más posibilidades de ganar y va a ser el de dominó dominio la chinga junta aquí está dominio vámonos como tengo los los este puedo activar estos este módulos entonces voy a darle un el de que tenga más para dar más 5% de de edad de daño a 10% de durabilidad vamos a ponerle el de 30 minutos de 10% de que tiene mejor velocidad y por qué no a 150 de llaves vamos a ver si vamos a agarrar algo bueno no entonces tengo pocas este lo que son las a estas cosas las pilas de energía tengo muy poquitas a 277 pues la verdad no sé si si me vayan a hacer suficientes no a este afuri lo tengo con los trae los trident que son mk2 pero al nivel 1 solo lo tengo los módulos con más este que te den más daño los normales los los que están ahí de afuri que no cuestan mucho no y tengo el dead mark que te da un 20% más de de daños hacia el hacia el este hacia tu enemigo tengo también este espectro con puro orcan mk2 a estos módulos están pues básicamente no tienen nada 97 por ciento de durabilidad mi unos cuantos golpes y lo matan a este pobrecito no tengo mi lío mi leo que lo lo compré está al nivel 6 durabilidad 168 y módulos tengo uno de este que le da más durabilidad a lo tengo al máximo está a 5% más tengo para que se repare y luego tengo lo que es aquí el ares y como ven los módulos no los tengo este muy este es la vamos a poner otro vamos a ver creo que le ponemos que se repare este hombre bueno ya está entonces y también tengo lo que es el el mercury a nivel 10 y pues los módulos que son a puro pues tengo el face shift y bueno ya tengo las armas las las este lo que son las armas este las de hielo las y las sierra y las rim entonces este vamos a ver qué tal bueno no se diga más y vámonos vámonos a ver un momento me equivoqué ofensiva de balizas bueno como quiera que sea este no es un buen modo para jugarlo porque tengo un fur y tengo muchos muchos este robots que no son rápidos y para para empezar el otro equipo pues cuatro fuertes pero bueno vamos a salvamos vamos 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 con el fútbol vámonos con el fútbol vámonos ya sé que éste no va a ser un buen robot para usar el problema va a ser que si se me acerca uno de estos por favor en el en el en el modo de ofensiva de balizas lo que tiene es que pues si te toca un un este un clan Con buenos robots Y bueno Tiene un buen equipo Ay, ya me eché uno, miren Ay, 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 no, que no les hacía yo ayuda Ey, alguien ya me mató No te pases de lanza Fue este pedazo de Y Este va a agarrar esta baliza No manches, a ver si puedo llegar No, ya la ganó Y no creo que lo mate yo Porque imagínense es un O sea, estos son los robots Que pues obviamente están mejor No, y no manches No, miren, 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 miren Un Ravana, que, cuando mijo Cuando, cuando crees que le puedo Ganar a un Ravana o a un este Este mendigo Que parren que está aquí Bueno, pues Tenemos la mayoría de Ay, ¿dónde estás tú? Vámonos 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 Aquí estoy, papá Aquí estoy Ja, 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 ja Este aspecto todavía se ve que es Bueno, ¿no? Pues, Orkans Está bueno, está bueno Vamos a capturar esta baliza Ay No creo que le haga yo mucho daño A este mendigo Es que activa una Me va a matar, me va a matar Eh, me mató Pero ahorita viene la venganza Creen que puede yo agarrar Ay, no manches Si está bien duro de matar Este cabroncito Miren, miren Ya me mató otro robot No te pases de lanza Bueno, ya miraron Que estos robots Para sacarlos En lo que es Este En este tipo De De modos O sea Si está bien, ¿no? Pero O sea Es muy difícil A mi titán le falta mucho Para cargar No, le falta Porque Ay, caramba Si no me mata este güey Este cabroncito Ok, vamos a ayudar aquí A mi equipo Pues vamos bien, ¿no? O sea Básicamente me tocó Un equipo que Que tiene robots Que son rápidos Y pues Han capturado balizas Y vamos a ayudar a este Porque la neta Si Ay, a ver si no me mata Bueno, ya me eché otro Uy, pero este negro Que me lo eché Vientos, vientos Ayuda por ahí Ayuda Ayuda de quién sabe Por dónde vino Aquí de otro compa Vámonos, compa Vámonos Vámonos a echarnos este Vamos a matarlo Ay, ya se dio cuenta que Que no le puede hacer daño Al otro Aquí se la va a Bellizcar Y aquí alguien más Que, 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 que Oye, ay, no, no Nada, nada, nada Quítate Quítate Que nos matan Uy, papá, papá, papá Y papá Tus hijos vuelan Este me va a matar Me va a matar Me va a matar Ah, alguien más me mató Bueno Vamos a sacar Vámonos con el Con el, con el este Con el titán Que tengo Y miren La neta Pues no, no, no Nos está yendo Nada mal, ¿no? Pero no creo que podamos Bueno, eso sí Tenemos que matar Esto Porque si no Este se va a hacer Un dolor de cabeza Ahorita Alguien ya sacó Otro titán Allá No le estoy haciendo Nada de daño Híjole Aquel ¿Se lo echaron? No, no Tenías Teníamos que echarnos Aquí estoy, mijo Aquí estoy Aquí estoy Ay, no, no, no Aquí no estoy Aquí no estoy Aquí no estoy Aquí no estoy Ay, ya vino este Hombre No, no, no No hagas eso No hagas eso No hagas eso Este tiene Tiene buenas amas Porque me está matando Me está dando Un Así Y vamos a perder ¿Qué onda? No, no manches No, 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 no No, no No creo que lo matemos Está muy fuerte Hijo Miren No, manches Sí Están Están fuertes Son Bueno Pues Íbamos ganando Y nos dieron la vuelta Con las balizas ¿No? Y luego todavía quedan Cuatro minutos ¿No? Ya me mataron Todos mis robots En el modo Este Ofensivo De balizas Es que pues obviamente Sacaste un robot Pues Donde quieres ¿No? Donde está El color de tu baliza Y pues está bueno ¿No? No está mal Pero Si la neta Pues sí Si tienes que Tienes que tener Buena Buenos robots ¿No? Para Para defenderte Más que nada Vámonos de aquí ¿A poco todavía tengo otro robot? No Ya no tengo Bueno Ahora sí Vámonos Donde dije Es Domino 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 Dominio Vamos a ver Que tal nos va aquí Y pues Vamos a sacar el Fury Porque la mayoría de los robots Va a querer ir Tras las balizas A capturarlas Entonces Me da chance De ponerme en una buena posición Para poder defender las balizas Como por ejemplo Este robot Se va a ir allá Miren Aquí 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 Disparamos Disparamos Y le damos al que caiga Como por ejemplo A este chiquitín Ahí está Los golpes Aquí viene un Ravana Ahí ya mataron a mi amigo Manchas Ay vienen contra mí No manches Eso ya es injusto Injusto pues Otro Fury Que les dije Que les dije Que les dije Ah no me aventé Aquel Fury Bueno Pues ya me mataron Bueno voy a sacar El este 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 Robots Sin Aquel anda haciendo destrozo Pues que se cree Oh ya lo vi Andando Andando Moviendo Para ir Para acá Como loquillo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Será que me maté? ¿Será que me maté? Ay wey Me mató Me mató Me mató Y no me defendí Pero bueno Parece que vamos ganando ¿No? Capturando ¿Cuántas balizas? Cuatro Ay 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 Tres Alguien más Se agarró Alguien más se agarró esta Bueno Piensa agarrar esta No me voy a arriesgar Vamos por acá Vámonos por acá Ando una tarántola ahí Vámonos por acá Vámonos por acá Vámonos por acá Quítate que nos matan Este hombre Este vato Este vato Ok Vamos Lo que vamos a hacer es Vamos a ayudar aquí Es un lío Bye bye lío Vamos a ayudar aquí A este Ah no manches Es un Falcón Estos son bien duros de matar Aparte que son duros de matar Tienen una Una habilidad Que los hace que Ah Si Si el equipo contrario Captura más balizas Yo lo he tenido Aumenta su velocidad Este tiene puro leo Este 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 Piloto Y si Si la va a hacer con los leo ¿No? Porque son Son buenos Ok Tengo dos robots más Yo pienso que voy a agarrar Lares Porque está un poquito más rápido ¿No? Y pues necesitamos capturar Unas balizas Aquí Entonces vamos a hacer esto Y podemos matar uno Ya matamos uno ¿No? Vamos a ponerle que nos ayude Está un poco duro este Vamos a matar a aquel ¿Por qué es esto? Ey Ay no manches Ey este Me mató Ya nada más Bueno ya tengo por lo menos El titán cargado Pero No está bien Porque nada más Tenemos una baliza capturada ¿Cómo está eso? Nos están ganando aquí Oh Ha de ser Este chiquitín Este hijo es un Tenemos que matarlo Ahí está Adiós mijo ¿Quién más me está ¿Quién me está disparando? Oh no Ni me di cuenta Tenemos que Oh este otro falcón Aquí me lo voy a laquear Lo siento mijo Pero estás laqueado ¿No? No lo pude laquear Tenemos que matarlo Ese falcón Ese falcón tiene que morir Ah no manches Ah me mató Órale No no ahora si ya Ya me cansaste Mijo ya Suficiente No no pues si Vamos perdiendo ¿Qué anda haciendo Ese chiquitín ahí? Luego un blitz Ya se dieron cuenta Que tipo de robots La mayoría de Jugadores en Liga campeón Anda trayendo ¿No? Ah Soportamente Picsunet te pone a la par Con los de tu De tu talla ¿No? Pero pues Eso no lo podemos hacer Y aquel ya se lo van a echar ¿Por qué nadie se va A la baliza De aquel lado Necesitamos capturar Pues muchas La verdad Nos están ganando Y no se ve aquí Hielo Ahora si Esta es guerra De titanes No manches Ni crean Que vamos ganando Ahí está Ya me eché uno Ah no manches Aquí no No voy a poder Con estos Dos Tres No no Ya se pasan de lanza Los artros son muy buenos Porque como tienen La defensa Ahí ya me mataron Ay no 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 pues no En Liga de Campeón Está cabrón Jugar con estos Robotos Bueno Esa es La forma Que Pensaba yo Que estaba más fácil Para ganar Pero no No la verdad No Estaba difícil Con estos robots No Entonces si quieren Llegar a Campeón Con esos robots Liga de Campeón Pues tienen que pensar Le miren Pero miren Quedé en primer lugar O sea Y ni siquiera Me han Ni me tocaron Este Pues No sé Vamos a ver Este jugador A ver si lo podemos ver Es Android Es Android Este es Android Todos me tocaron De Android Android And Oh Un momento Es Android Este es Android Entonces vamos a ver Este es Este es IOS Igual que yo Miren Igual que yo Leo Leo Ancient Tear Solo tiene 4 slots No manches Pues como no nos van a ganar Y luego Este Este es Android Este es IOS Y pues este también Tiene un falcón Creo que ni lo uso Quien sabe La verdad Bueno muchachos Pues quedé en primer lugar Igual Pues no está mal ¿No? Pero pues si La verdad Si es un poquito Difícil Jugar con este tipo De robots No está mal No está mal No está mal No está mal Gracias.